Música Muy necesaria para nosotros Y pues que te puedo decir, no puedo trabajar Definitivamente los especialistas me dicen que no puedo manejar mi cuerpo De alguna manera como lo he hecho, no me puedo azotar Hay una lesión fuerte en la tercera y en la cuarta cervical En donde pues de alguna manera tengo que cuidar mi vida primero que nada Si llegase a pasar algo irreparable Pues la verdad yo quiero estar bien para mi familia, para mis hijos No me quiero ir de la lucha libre, pero si es necesario pues lo tendré que hacer En su momento pues yo tendré, pues ahora sí que los voy manteniendo al tanto ¿Es una lesión crónica esta que se ha hecho por el deporte? ¿O es una lesión con algún golpe que te haya pasado en alguna función? No, es una lesión crónica Me dice el especialista que tiene más de 5 años Que está esa lesión Las cervicales están totalmente presionando la médula Y yo no puedo exponer mi vida, de alguna manera amo mucho mi trabajo No me quiero ir de la lucha libre Pero si me tengo que ir pues lo voy a tener que hacer Porque mi vida corre peligro ¿Eres la campeona actualmente de lucha libre real? ¿Qué te ha hecho la empresa? ¿Cómo te ha apoyado? Yo creo que ustedes ya vieron No he dado un comunicado especial en ningún momento Como para decirle al mundo entero Me voy Pero creo que ustedes ya vieron ahorita el recibimiento De la gente que yo también me siento totalmente conmovida Emocionada Este... No sé qué voy a hacer con el campeonato de lucha libre real Pero si lo tengo que entregar y tengo que renunciar al campeonato Pues en su momento lo voy a entregar ¿El diagnóstico que te dan es... ¿Hacia qué camino? ¿Hacia se pueda recuperar esto de la lesión? ¿O cuál es el diagnóstico que te dan? El diagnóstico que me dan es que necesito una cirugía En las cervicales Para que las cervicales En el momento de que me cirugie el doctor Abran las cervicales Entonces, ese es el diagnóstico que tengo médico Ahorita ya vi dos especialistas Y pues bueno, este... Pues yo creo que hay que esperar nada más La resonancia magnética Para definitivamente corroborar Realmente qué es lo que está pasando ¿Tu familia? ¿Qué te dice eso? No, hombre, no toques ese tema de mi familia Porque entonces no quiero llorar Mis hijos están... Mira, voltea para allá Mis hijos están totalmente preocupados Este... Definitivamente ellos me dicen Que ya no quieren que suba el ring A luchar ni una sola vez más Porque el diagnóstico sí es así preocupante Y pues no, mis hijos definitivamente Pues qué te digo Ni mis hijos ni mi familia No quieren que vuelva a subirme a un ring Entonces, pues yo no les digo Este... Que lo voy a hacer Si realmente estoy lesionada Tampoco este... Estoy tan inconsciente Como para no este... Hacer las cosas La verdad No quiero dar un mal diagnóstico No me quiero adelantar a nada Nunca he pasado por una situación de estas Yo toda la vida he sido una luchadora bien entregada Amo mucho mi trabajo No me quisiera ir Pero, pues Dios tiene la última palabra, ¿no? Entonces, damos una pronta recuperación Y ojalá que la resonancia magnética sea lo mejor Para una calidad de vida primero Y ya después pensar arriba del cuarentena Exactamente Porque la verdad Yo estoy muy preocupada por la parca Y cuánto tiempo tiene hospitalizado Y la verdad Yo quiero estar entera Mira Tengo muy buen diagnóstico En cuestión de De que salgo positiva en todo Negativa No sé cómo le llaman los especialistas Creo que al salir negativa en todo Es muy bueno para mí Estoy entera Le doy gracias a Dios Que tengo todos mis movimientos al cien Obviamente ahorita estoy muy mal del cuello Porque no puedo hacer movimientos fuertes Porque me duele demasiado Tengo un mes y medio muy, muy lastimada Entonces, creo que este Creo que estoy en el Momento preciso para Para estar bien Para que tenga una calidad de vida buena Entonces, no voy a desaprovechar esa oportunidad Muchas gracias Al contrario, gracias a todos Muchas gracias Les agradezco, muchas gracias